La importancia de este partido y lo que era para su ciclo... ¡Batalia! ¡Dale! Un esfuerzo enorme, un rival difícil, y bueno, a seguir luchando. ¿Justos ganadores? Sí, el partido creo que estuvo palo y palo, parejo. Ellos manejan muy bien la pelota, nosotros por el momento no la encontrábamos, pero en el segundo tiempo quizá nos acomodábamos un poquito mejor, pudimos hacer un gol y nos sirvió para ganar. ¿Este triunfo a quién se lo dedicás? No, al muchacho, a mi familia, a la gente que te apoya, a la gente que realmente te quiere, ¿no? Yo creo que eso es con lo que uno se queda. Pero bueno, me voy, no vayas a hacer cosas que se me metan en el vestuario. ¡Chau! Ahí está la palabra de Batalia. ¡Epa! Bueno. ¡Fuerte, eh! Sí, fue una ironía. Sí, sí, ironía, ironía. Batalia que está enojado con parte de la prensa, innecesario, ¿sí? Un técnico joven que recién empieza, que acaba de ganar un partido de casualidad. Bueno, insisto, ¿eh? Nosotros contamos lo que pasó, no coincidimos con la información de otros medios que hablaron de un escándalo, ni mucho menos. Ahora, estas contestaciones son para Bianchi, para Gallardo, para entrenadores que han recorrido mucho, ¿no? A Batalia le bajaron los jugadores del micro, ¿es la realidad? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y él no estaba enterado de la reunión también. Luego, a él le molestó que se habló de que la charla fue con gritos. Nada que ver, nosotros contábamos lo que pasó. Más allá si estás de acuerdo con el mensaje de Riquelme o no. Ahora, son respuestas que tenés que tener cuidado. Es raro en Batalia, ¿eh? Porque uno lo conoce, se ve que estás procesando mucho por dentro. Sí, sí, sí. Y que era un partido tan importante como lo señalamos en la encuesta del día. ¿Qué pasaba con Batalia si no pasaba? Bueno, pasó Batalia, pero está claro que es un examen tras otro que tiene hasta el fin de año Sebastián Batalia, Boca que celebra con el cheque en la mano el pase a la final de la Copa Argentina.